Siete personas que han sido entrevistadas en busca de pistas que nos permitan ubicar y apresar a los autores de este lamentable hecho que ocurrió pues luego de que este joven de apenas 19 años saliera de su lugar de trabajo. Y nosotros aprovechamos nueva vez para solidarizarnos con sus familiares y externarles nuestras profundas condolencias. Garantizar a toda la ciudadanía que los autores serán apresados y sometidos a la acción de la justicia para que allí paguen por este crimen. Pescaira ofreció los detalles luego de participar en una misa con motivo del Día Nacional del Periodista donde también ofreció las felicitaciones en nombre de la Policía Nacional a los profesionales de la prensa.